Una historia que subió, que no era de él, y entiendo que sigue comunicando, Ari. Sí, te voy a decir en un momento tan dramático, estoy desconcertado. Estoy desconcertado. ¿Por qué? ¿Por el hackeo o por algo más? Porque hubo un nuevo posteo que lo borró, y en esa misma cuenta, que Natalia Román me asegura que está hackeada, hay videos de una persona que parecería ser Felipe Ford. A ver, pero para no entiendo. A ver, leámoslo y me explicas bien. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de cuidarnos, faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tiene a Gustavo como una buena persona después de lo que hizo? ¿No? ¿Mientras Marto y yo estábamos en el mismo departamento? Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años. Uy, qué fuerte. No, pero, a ver, de vuelta, está confirmado que está hackeada ahí, de vuelta. No, digo lo que dice la prensa. Te paso limpio. Nosotros fuimos a la fuente, obviamente no podemos hablar con Felipe Ford y con Marta Ford. Y si pudiéramos hablar, le daríamos nuestras condolencias y nos pondríamos a disposición. Vimos un posteo que era bastante curioso, si te quiere decir la palabra, por lo que decía y por cómo trataba Gustavo, nos llamó la atención. La única forma que tenemos de corroborar nosotros es hablando con la gente cercana, puede ser César Garosa, Natalia Román, que es la prensa de Ricardo Ford. Ella me asegura que la cuenta está hackeada y que trataron de... Ariel, acá hay una cuenta que dice Felipe-Bajo Ford, que tiene 455.000 seguidores. Sí. Que inclusive la siguen César Garosa, Natalia Román y varias más. Y yo lo que veo en esta cuenta, que tiene una imagen de Felipe, son fotos de él en Miami. Sí, sí. Y también... ¿Cuál es? ¿Es esta la que está hackeada? No, no, vos fijate las historias que aparece... Bueno, es un tema, te digo, una cosa ridícula hablar de cuentas de Instagram en el momento en que se murió y se mató el... Está bien, pero es interesante saber porque ahora me hablan de unos videos... Sí, hay unos videos. ...que está subiendo, él diciendo que no está hackeado, digamos. Me gustaría tener esos videos para confirmarlo. Ahora lo vamos a poner. A ver, hasta acá lo que tenemos es esta historia de Instagram y la confirmación de la jefa de prensa de Ricardo Ford de siempre y cercana a la familia diciendo no, no es él. Ahora, por supuesto, se ve un video de Felipe Ford levantando la mano y le sigue. Claro, pero además, fíjense este detalle, ¿no? Cuando Ariel cuenta y ve este posteo en la cuenta de Felipe, nosotros enseguida decimos, bueno, claro, si se lo hackearon porque decía que iban a recibirlo con los brazos cerrados. Pasa un rato y el posteo arranca diciendo sí, con los brazos cerrados. Como si nos estuviera respondiendo, bueno, digo, no a nosotros, pero a los que por ahí seguramente repararon en ese detalle. Ojo con eso, porque además dice, opinan sin saber. Sí, a ver, espera, espera. Este posteo está borrado ahora igual. Un segundo, perdón, es increíble lo que está pasando. Cuando digo es increíble es muy triste todo. Estamos hablando de la pérdida de, falleció una persona. En principio, el entorno de Ford dice que esto está hackeado y ahora pareciera ser que hay un video de Felipe diciéndolo no estoy hackeado. Y en el caso de que sea así, no solo confirmamos esto, sino también, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una persona que murió hace horas y Felipe, que era su editor, está diciendo, a ver, vamos a escucharlo, vamos a ver el video este de Felipe. No soy de las historias, no me hackearon la cuenta, fui yo, es lo que opino de esta situación. 17 años tengo, piensen eso, 17 años. Hay gente, borrar las historias porque hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así. Hay gente que opina lo contrario, cuando no tiene idea de mi vida en los últimos 7 años, no tiene idea de lo que pasó tampoco. No opinan. Solo no opinan. Bueno, ya está. Lo confirmó, digamos, es Felipe. Lo único que creo es que Natalia Román, o sea, la prensa de la familia, quiso protegerlo cuando vio el posteo y dijo que lo hackearon. La verdad, yo arranqué diciendo que estoy desconcertado porque vemos un posteo, vamos a la fuente. La fuente, obviamente, no es Felipe porque no vamos a comentarlo. No, no, tampoco vamos a hablar por eso con Felipe, digo, lo que es caótico, pero caótico, es una nueva ventana que se abre a horas del fallecimiento de Gustavo. Porque la nueva ventana es, él dice, Felipe, no tienen una idea de los últimos 7 años. Por eso, pero yo... Cuando digo que no tienen idea, nos habla a todos nosotros, digamos, habla a la prensa, está hablando a los que estamos comunicando esto. Seamos prudentes, claro, seamos prudentes, digo, vos pensás, repasemos después, Chino, si te parecen los tuits, el primero y este segundo, donde él dice, nos deja solos. Nos está enojado esta criatura, pero digo, bueno, pide que no opinemos, simplemente me da la sensación que, bueno, quizá tenga más cosas para decir, no lo sé, pero hoy pensás que hace varias horas. Y es verdad, ellos estaban en el departamento y quizá tiene todo el derecho en sentir esto, ¿no? Después habrá profesionales que le deberán explicar, digamos, si él estaba realmente con una enfermedad como la depresión, que quizá no lo pudo ver. Total.